Hola que tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. En los últimos días en nuestro canal de Telegram he visto que muchas personas me habéis dicho que sería una buena cosa hacer nuevamente pues quizás una nueva versión de lo que serían los mapeos en 2021 y me he dicho bueno pues vamos a hacer una nueva serie de vídeos uno dos o tres vídeos según los quiero hacer muy largos pero si planteando un poco en este 2021 los drones que tenemos que aplicaciones tenemos para hacer estos mapeos y concentrarnos un poquito más quizás en el Mavic Air 2 que es uno de los drones que ha sufrido un cambio que la SDK ha sido liberada y aplicaciones como Drone Link y otras están teniendo soporte al Mavic Air 2 y me da cuenta de que mucha gente pues le gustaría saber si es un drone indicado o no para hacer fotos profesionales con este drone. Me voy a basar en hechos de experiencia de canales que conozco que muchos de vosotros me he quedado sorprendido que también los conocéis son incluso no son necesariamente canales en español vale pues los hay en francés también los hay en inglés pero sobre todo la comunidad latina y española conocen este canal de drones que yo la verdad es que lo llevo siguiendo casi ya dos años y medio y me parece una persona que habla desde el punto de vista de una persona que hace fotos mosaicos y reconstrucciones en 3d desde hace mucho tiempo y la verdad es que creo que merece la pena hablar un poco de ese tema vamos a hablar de todas las cosas que nos hacen falta para hacer un mapeo en este vídeo y nos vamos a concentrar en los drones que hay para mapeo a fecha de hoy 2021 que merezcan un poco la pena y bueno vamos a hablar lo primero para poder hacer mapeos pues nos hace falta tener un drone una aplicación y un servidor o software que nos haga el trabajo como sabéis hay un montón de empresas que se dedican a hacer mapeo os voy a decir un momentito las que hay vale en primer lugar os voy a hablar de las aplicaciones que hay por ahí más conocidas para android sería Pix4D sería Drone Harmony y Drone Deploy según el Drone que tengamos vale en Anafi por ejemplo Pix4D podemos utilizarlo Mavic 2, Mavic 4 Anthem 4 Pro etcétera etcétera tendríamos Drone Harmony, Pix4D, Drone Deploy en el caso de IOS tenemos también Pix4D, tenemos GSP que es una aplicación de DJI solamente para iPad Pix4D, Drone Deploy serían las aplicaciones más conocidas hasta ahora tenemos nueva la que sería Drone Link que salió el año pasado y básicamente estas aplicaciones de Drone Link solamente aceptan drones como Mavic 2 y Phantom 4 Pro para lo que sería nivel pues entusiasta o persona con hobby etcétera puesto que las otras aplicaciones que son para Parrot, Anafi y otros drones son solamente en nivel profesional. Ya os he dicho las aplicaciones que hay y también tenemos pues Pix4D trabaja con Meta Agisoft para hacer lo que sería el mapeo y tenemos Trone Deploy que también te hace el mapa directamente o el modelo 3D o incluso si quieres seguir subiendo pues si es para por ejemplo plantaciones etcétera tenemos también el análisis de lo que sería las plantaciones también lo hace Pix4D, también lo hace de Agisoft, bueno hay un montón de soluciones yo me voy a concentrar sobre todo en mi canal en lo que sería WebODM voy a enseñaros como yo instalaría WebODM nuevamente en un sistema operativo de Linux en un sistema operativo de Windows e intentaré incluso hacerlo en un sistema operativo de MEC seguramente empiece por el MEC que es con el que no he hecho ningún vídeo hasta el día de hoy y después pues habrá otras soluciones que os puedo ofrecer en caso de que veáis que es un poquito complicado para hacerlo en nuestro ordenador. Bueno la verdad es que vamos a hablar de los drones y al día de hoy es así que tenemos pues un par de drones que son que se pueden utilizar para el mapeo. Vamos a empezar de peor calidad de mapeo a mayor calidad de mapeo aunque quiero deciros que hay tres drones que básicamente tienen la misma... Me refiero a que tienen prácticamente la misma calidad. Vamos a empezar a hacer una lista de los drones de peor a mejor vale. En último lugar entraría el Mavic Air. El Mavic Air 1 con su sensor y su resolución pues sería el drone con peor calidad para fotomapeo, para automosaicos y para incluso reconstrucción 3D. Después vendría en la lista el Mavic Mini. El Mavic Mini un poquito peor que el Mavic Air, un poquito mejor que el Mavic Air, perdón. Después nos entraría en la lista el Mavic, el DJI Spark que ya no se vende, tiene un sensor IMX386. Después nos vendría en esta lista el Mavic Pro. Aunque he de decir, que según la lista que he tenido delante, el peor drone para hacer mapeo sería el Mavic 2 Zoom. Pero bueno, sabéis que la Enterprise tiene el mismo sensor y también se usa para mapeo profesional. Por el tamaño del sensor y la resolución en 100 metros. Después nos vendría el Mavic Pro. Después nos vendría en la lista el Parrot Anafi 4K. Tiene un IMX230. Y después ya entraríamos en los drones más grandes que sería el empatados por resolución y por calidad el Mavic 2 Zoom, el Evo 2 y el Phantom 4 Pro. Todos los drones que os he dicho ahora son drones que son estándares para personas normales, no son drones profesionales para nada. O sea, si son profesionales, pero no entran en el mundo de business, sino que entran en el mundo de consumidores. Y en teoría, vamos a decir que en teoría el mejor drone para mapeo sería en teoría el Mavic Air 2, pero digamos que no entraría en una lista de mejores drones, sino que sería una alternativa al Phantom 4, al Evo 2 o al Mavic 2 Pro. Por el simple hecho de que en teoría con los 48 megapíxeles tendría una mejor resolución a 100 metros. El problema es que hay tanto ruido y tantos fallos de nitidez que al final nos podemos quedar solo y exclusivamente con la cámara de 12 megapíxeles y en ese caso sería una buena cámara de 12 megapíxeles y quedaría por encima del Mavic 2 Zoom, pero por debajo del Mavic 2 Pro, del Evo 2 y del Phantom 4 Pro. Ahora vendrán muchos y me dirán, no, no, el Outel Evo 2 tiene muchísima mejor resolución que el Phantom 4 Pro y que el Mavic 2 Pro. Sí, pero la pregunta es al final si es verdad que es tanta la diferencia entre lo que sería un Mavic 2 Pro, un Phantom 4 Pro y un Outel Evo 2 y la verdad es que al final si miramos todos los canales de YouTube que hacen estudios a fondo de estas cosas, nos vamos a dar cuenta de que al final sí ganan unas cosas pero pierden otras lo que sería la resolución y al final pues cuando sacamos fotos para fotos mosaicos o tomosaicos para resolución 3D no se nota prácticamente diferencia entre estas tres cámaras. Bueno, pues ya hemos hablado de los drones, hemos hablado de las aplicaciones que nos hacen falta y yo pienso que por este vídeo es un buen inicio. En esta serie de vídeos nos vamos a limitar un poco a lo que sería la aplicación de Drone Link, vamos a hacer por así decirlo un pequeño ejercicio de que tengamos el mapeo con uno de esos drones que están aquí, en teoría tiene que ser un DJI porque yo no tengo el Outel Evo, vamos a hacer como es hoy en día el dron más actual de todo lo que hemos dicho ahora es el más joven, es el que salió más tarde de la empresa DJI, el Mini 2 no entra en esta lista porque aún no he soportado por aplicaciones de terceros que hagan vuelos automatizados, deciros que si vais a hacer mapeos manuales vale cualquier drone, no hace falta ver este tutorial pero en esta guía voy a dedicarme un poco a lo que serían las aplicaciones que yo por defecto utilizo que son Drone Link, DJI Pilot, GSP de DJI y el software de que solamente utilizo para mapeos es Open Drone Maps. Bueno y este es el primer capítulo espero que os haya gustado aquí nos vemos en Carso Tech en un próximo capítulo, gracias